Hola a todos chicos y chicas, aquí OmegaKai con un nuevo vídeo para el canal sobre mis experiencias de Smash Bros Wii U y 3DS Estos juegos pude probarlos en el Nintendo Open Day Showroom de justamente ayer 25 de junio de 2014 Muchas gracias a Nexene por invitarme a ese evento y gracias a ellos puedo hacer este vídeo Y puedo contaros de primera mano como, que me ha parecido el juego, que he probado, que no he probado, que he hecho Y comentaros las cosas que pude ver en esa demo, porque era una demo, no es el juego final, remarco, no es el juego final Todas las cosas que os digo es de la demo, simplemente eso Cosas, más cosillas, vamos a empezar por 3DS 3DS, además lo de 3DS estaba situado en la zona de 3DS por supuesto Había 4 consolas donde se podían jugar a 4 jugadores y también se puede jugar a Smash Aventura Os voy a hacer un pequeño resumen de mi experiencia con ambos juegos, después me voy a centrar un poco a los personajes Que es lo que de verdad, para lo que de verdad estáis aquí, más de uno Bueno, en 3DS tengo que decir que se me hizo muy raro, la verdad, es extraño Es extraño jugar a un Smash Bros en 3DS, la verdad, os lo comento ya porque es extrañísimo, muy extraño No me esperaba, no me esperaba, no me he podido acoplar a ese control Básicamente, el control, voy a coger las dos consolas para explicaroslo Vamos a ver, las tengo aquí Y vamos a abrirlas, vale, os lo explico fácil y sencillo con las consolas aquí delante Y también voy a coger el Wii U Pro Controller para hacer una pequeña demostración también de lo que serían los controles en ese mando Me puedo imaginar porque el Wii U Pro Controller no estaba para jugar, para poder usarlo en este evento Vale, nos dieron mandos de Gamecube en la versión de Wii U por supuesto Bien, 3DS, tenemos 3DS XL y 3DS Normal Ambas estaban para probar en Smash Bros, había 2 de estas y 2 de estas Entonces, ¿cómo eran los controles? Los controles fueron, son muy sencillos, vale Botón B y botón A son para hacer los ataques normales Bueno, el A es para ataques normales, ataques en RANS, ya sabéis Para adelante y la A, rápido, ataques más hacia delante Abajo, ataques más abajo Para arriba, rápido y la A, ataques más hacia arriba Y dándole no tan fuerte, se hacen los ataques normales Alba B, solo ataques especiales B arriba, ataques especial, B abajo, ataques especial, delante, ataques especial Vale X e Y para saltar, también podemos saltar pulsando hacia arriba Y esto de aquí nos sirve para hacer las Taunt, que se llama Que son las chulerías, por decirlo así, vale Estuve probando las de Mega Man, estuve probando las de Little Mag Están chulas, vale Es un pequeño, algo que ponen ahí Para, bueno, nuestro personaje cuando haga algo guay Pues tengamos la posibilidad de decir Y quedar chulo, quedar guay Y se hacen con esto de aquí abajo Lo que sí me extrañó de la versión de 3DS Bueno, me extrañó, claro, no tienen más botones He estado jugando y, claro, hacía mucho que no jugaba una Smash Bros Fue lo primero que probé, Smash Bros 3DS fue el primero que probé Allí en el evento Me quedo un poco pillado porque, claro, hasta que me volví a acordar de los controles Estuve tocando un poco por aquí atrás Claro, nosotros tenemos nuestro mando de Gamecube El cual tiene L, R y Z Z era para lanzar objetos Coger a enemigos, vale Hacer una cogida, cogerlos y tirarlos y demás Y los L y los R era para cubrirse Utilizar el stick para rodar Y L o R abajo era para esquivar, vale ¿Qué ocurre? Porque ahora no tenemos Z Entonces, ¿qué pasa? R es para usar el escudo, vale El escudo moderno y esquivar Y L es para agarrar ¿Vale? No tenemos más botones Y eso cambia, vale Eso es lo que cambia en el Mac Bros Los demás controles son todos iguales e idénticos al mando de Gamecube Pero lo que ocurre es que yo Al estar tan acostumbrado al mando de Gamecube Pues no me hago la idea de que el B y el A estén aquí tan cerca En la versión de 3DS normal Pues básicamente están en la misma posición los botones ¿Vale? B y A, R, bueno, están cerquísimas A, B, si los veis Si tenéis vosotros una 3DS y una 3DS en vuestra casa Los controles están en la misma posición Y no hay ninguna diferencia entre la distancia de un botón y otro ¿Vale? Eso conforma los controles Y lo que a mí me pareció un poco complicado a la hora de jugar La verdad Es difícil aplicarse Sobre todo también por culpa del stick ¿Vale? Pero eso es porque yo estoy muy acostumbrado a Melee Estoy muy acostumbrado a Brawl ¿Vale, gente? Estoy súper acostumbrado Es simplemente costumbre Te acostumbra y maravilla ¿Vale? Hablamos ya de los gráficos y de las cosas que viene ese juego Los gráficos, como sabéis En la versión de 3DS son bastante menores a la de Wii U Obviamente Pero me gustaron bastante Prover 3D El 3D resaltaba mucho Estaba bastante bien, la verdad Los porcentajes se resaltan Y están... Bueno, los porcentajes Mentira, porque los porcentajes están abajo Resalta bastante todo Está bien Es un 3D No es súper sobresaliente Como puede ser un 3D, por ejemplo De Ocarina Que me pareció genial O el 3D del Kirby Triple Deluxe Que es un 3D increíble Es un 3D normalito ¿Vale? No es una pasada Ya fuera hablando del 3D Porque mucha gente jugará sin el 3D Bien Los porcentajes se ven abajo Con los personajes ¿Vale? A la hora de jugar con amigos A la hora de jugar Supongo que también online Podemos ver como Aparecemos los cuadros en la sala Bueno, creamos una sala ¿De acuerdo? Esto es en local ¿Vale? En la demo Se creaba una sala Ya investigué yo Por ahí me fui atrás El menú No miré Creábamos una sala Una de las consolas Creó una sala Y las demás consolas Se conectan a ella ¿Vale? Se conectan a la sala Entonces Aparece el rostro de personajes Se elegimos el personaje Que queremos Y nos vamos a una sala de espera Le damos al personaje Seleccionamos el color Lo que sea Le damos al star Nos vamos a una sala de espera Donde aparecemos con el típico Saco de boxeo Y estamos ahí practicando Mientras que los demás personajes Están eligiendo el personaje O sepa lo que están haciendo En la pantalla inferior Aparece un texto En el que aparece Lo que está haciendo Esa persona en ese momento Si está seleccionando el personaje Si está viendo los resultados Todavía del combate anterior Si está en la sala de espera O sea lo que sea Que está haciendo ¿Vale? Cambiando opciones Cambiando cualquier cosa Aparece un mensajito Debajo del P1 P2 P3 O P4 De los jugadores que están jugando En esa sala ¿Vale? Eso está muy bien Nos ofrece información sobre Que están haciendo Otras jugadoras Mientras que a lo mejor Nosotros pues estamos Pues eligiendo un personaje O lo que sea Una vez que entramos En la sala de espera Pues podemos ver también Que están haciendo Eso está genial ¿Vale? Así no estamos ahí Bueno y esta es que ya siente Que ya se que está Tardando mucho en llegar aquí No sé qué ¿Vale? Eso es en la versión de 3DS ¿De acuerdo? No sé si eso pasa A la versión de Wii U Ya que la versión de Wii U Jugamos al local En una misma consola Cuatro jugadoras Y eso no lo llegamos a ver ¿Vale? Estoy hablando de la versión De 3DS ¿Vale? Ya lo demás Era jugar Jugar y jugar ¿Vale? Me pareció un gameplay Bastante parecido A lo que estamos acostumbrados ¿Vale? La mecánica del juego No ha cambiado absolutamente nada Poquitas cosas Son pequeños remarques Por ejemplo A la hora de Cogernos a un filo Lo comprobé también Eso que salió hace poco Que nos contó Sakurai Que a la hora de agarrarnos A un filo Ahora No te puedas quedar ahí De por vida Y que alguien que quiera Agarrarse al filo Del escenario No pueda ¿Vale? Eso ya no se puede hacer Lo comprobé Tanto la versión de 3DS Como la versión de Wii U Que tú te enganchas al filo Y el otro viene Y te quita ¿Vale? Simplemente con acercarse al filo Te quita del filo Y se engancha a él ¿Vale? Para que no se abuse mucho de eso ¿Vale? No sé el nombre técnico Que tiene en inglés Pero eso ya no se puede hacer Vale Lo comprobé Está bien Esas son las pequeñas mecánicas Que han cambiado Ya no nos caemos ¿Vale? Ya no nos resbalamos Y nos caemos Como pasaba en Brawl Que estuvo un buen rato Con la consola Haciendo sin Para un lado Para otro Para otro Saltando Moviéndome Y probando Si nos resbalábamos O si nos caíamos ¿Vale? No No ocurre Ya no El personaje directamente Se cae y se escurre No Eso era una tontería Que pusieron en Brawl Para evitar No sé qué lechas Pero eso lo han quitado ya Y estoy verdaderamente contento Porque eso era una Estupidez Que nos paraba los combos Nos paraba todo Nos paraban En fin Era horrible Era horrible Y ya está arreglado Estoy contento Versión de Wii U Que ya hemos hecho minutos Hablando de aquí 3DS y demás Versión de Wii U Increíble Gente El cambio es Brutal Quien me diga a mí Omega Yo es que me voy a comprar La versión de Wii U Y la de 3 O sea La versión de 3DS Y la versión de Wii U No No te lo crees No te lo crees Ni tú Es que no te lo crees No te lo crees O sea Después de haber probado Las dos versiones Puedo decir Que si has probado La de 3DS Vas a comprarte La de Wii U Por cabeza Por los graficazos Que tiene O sea Por la diferencia gráfica Tan bestial Que hay Y los escenarios Y todo O sea Te lo vas a acabar pillando Fijo Por el montón de música Que tiene más Que el de 3DS Un montón de temas Que tiene más de 3DS Por su modo online Por todo O sea Que será el mismo supongo Pero me refiero Por poder jugar A competitivo Con un mando de Gamecube Nada más que por eso Te lo vas a comprar Estuvimos jugándose La versión de Wii U Con mandos de Gamecube ¿Vale? Nos ofrecieron Diferentes tipos de mandos Blancos Morados Negros Bueno Una selección de mandos increíbles Nos los dieron Y estuvimos jugando ¿Vale? Mis primeras partidas Fueron un poco apoteósicas Raras Porque claro Hacía mucho Que no queje un mando de Gamecube No recordaba lo confortable Que es ese mando Y Estuve probando personajes nuevos Por lo tanto Me picaron palizas Hasta debajo del agua Gráficos increíbles Mapas Más aún Una pasada Una pasada Las mecánicas Ya lo he explicado De la 3DS O sea que básicamente Es lo mismo ¿Vale? Los del filo Funciona igual Los objetos Básicamente funcionan igual Estuvimos jugando En dos modalidades En... Ay se me ha olvidado decir una cosa Bueno lo diré al final del vídeo Al final del vídeo Para ver más aventura ¿Vale? Que se me ha olvidado Lo siento Eso Jugamos en dos modos ¿Vale? Modos Con objetos siempre Siempre con objetos No nos permitían La demo No nos permitía No poner esos objetos Supongo que será Porque es una demo Y la gente de Nintendo Quiere que probemos los objetos Y juguemos con objetos Y tal Ya se sabéis que después del competitivo Los objetos se eliminan completamente Y siempre se juegan en estadios En escenarios Tipo destino final ¿Vale? Nos dejaban elegir unos 5 o 6 escenarios Igual que en la versión de 3DS Y... Y jugamos dos modalidades Con vidas Y objetos Unas 5 vidas por persona Y objetos Y por... Por minutos ¿Vale? Y objetos Las partidas por minuto Eran bastante más cortas No sé si eran 5 minutos Y las partidas por vidas Pues duraban bastante más O sea Se ponían menos Para que la gente rotara más Y hubiera más personas Que probaran el juego ¿Vale? Mis primeras partidas Fueron con Mega Man Fueron con... Con Aldeano Y fueron horribles Porque no sabía Cómo funcionaba Ningún personaje ¿Vale? No sabía Cómo funcionaba ninguno ¿Vale? Lo que no tiene que... O sea Yo voy a decir ahora Lo que me ha parecido Por ejemplo Mega Man No gané ninguna partida Con Mega Man Bueno, sí gané una Gané una Pero de potra De hasta de minutos Que fue... Que me he cargado Otra vez sin guay Y... ¿Vale? No fue tampoco... Fue de potra Pero... Mega Man es un personaje Muy raro Es como un Mario Con un montón de herramientas Es raro La verdad es que La primera vez que Que lo jugué Me quedé un poco pillado Diciendo Tío, tío Pero... Me esperaba otra cosa diferente La verdad Es fuerte Es fuerte La verdad se nota que es bastante más fuerte que Mario ¿Vale? Está bastante más... Es más lento que Mario Pero... Se nota que es más fuerte La verdad El A arriba ¿Vale? Es una barbaridad Mete mucho El A abajo Mete un montón también Los ataques aéreos Está un poco cojo Porque no tiene mucho rango Pero... Vale Y los ataques especiales Son de varias utilidades El B Lo utilicé un montón de veces Creyendo que la B Era para tirar Las típicas bolitas de Mega Man De... ¿Qué va? Ese es el A ¿Vale? Acostumbrado a los juegos de Mega Man Que el B Es para tirar El cañón Pues no En este es el A ¿Vale? Le damos al A Y no da puñetazo Lo que hace es que Se pone con el cañón Y dispara ¿Vale? Es como si a Fox Cogiéramos Y dijéramos Vale Pues ahora En vez de disparar Con la B Con la pistola Pues con la A Pues pasa a eso En Mega Man Si le damos el ataque a smash Hacia delante Carga Y dispara ¿Vale? Que fue lo que a mí me rayó Un montón Digo Un ataque a smash Que llega hasta Lejos Tela Dios Es súper extraño Normalmente los proyectiles Son a la B En el Maduro Todas las... Casi todos los personajes Que tienen proyectiles Es a la B Pues con Mega Man Es el A Y te quedas muy pillado La verdad Es que te quedas un poco Diciendo Guau Pero A mí me gusta llegar Enfrentarme Cara a cara Y pegar puñetazos Y después No Con Mega Man La A Es para disparar De lejos Por eso es por lo que Me rayo un montón La mecánica del personaje Le da la vuelta a todo Por lo tanto Me quedé como Es raro de cojones Lo dije por Twitter Mega Man Es raro De cojones Pero raro de verdad ¿Vale? Para llevar Ya lo probaréis vosotros Ya me diréis Hostia es verdad Es raro Eh Los ataques especiales Ve abajo Se pone El escudo de hojas Bastante útil Si pasamos Cerca de alguien Le haces daño Lo puedes tirar con la A Le das a la A Y lo tira hacia adelante ¿Vale? Hace daño Está bien Ve arriba La recuperación Con No me acuerdo Lo que se llama El perrito este El perro este Que tiene un trampolín En la espalda Saltamos hacia arriba Bastante lejos La verdad Puede ser usado Por otros personajes Es igual que el trampolín De Sonic Más o menos ¿Vale? Espero que os hagáis una idea Eh Ve normal Las cuchillas Tire varias Las puedes tirar al suelo Las puedes tirar para arriba Las puedes tirar para adelante Según la dirección que le damos ¿Vale? Le damos a la B Tenemos para arriba Para abajo La podemos coger de nuevo Si cae al suelo No la pueden quitar No me la quito nadie ¿Vale? Porque Ahí la gente jugaba a ganar No jugaban a probar nada Jugaban a ganar a saco La peña se pillaba a Pikachu A Kirby Para pegar paliza Con personajes Que ya sabían usar Y yo diciendo Bueno tío Coge esa gente Que no Joder Personajes nuevos Para ir probando y tal Pero la peña no La peña se pillaba a su Pikachu A su Kirby A su Samus A su Link Y yo decía Buah Tío Y yo aquí pongo El Megaman Que no tengo ni puta Como va Y madre mía Me dieron Hasta De hecho No sé si estoy Reponiendo imágenes Pero me dieron Hasta Hasta aquí Me pusieron hasta arriba Más personajes Más personajes que probé Nuevos Aldeanos Aldeanos No me gusta nada Yo lo siento mucho Por los fans de Animal Crossing Pero Pero no tío Aldeanos no Lo siento De verdad O sea lo siento mucho Pero es que el aldeano No me mola nada Es Es anti Omega Kai No Yo mi forma de jugar En este juego Es Correr a saco Aprovechar la velocidad De los personajes Pillarlos Agarrarlos Tirarlos fuera Saltar a por ellos O sea cuando están fuera del escenario Tirarme a por ellos Volver yo Y que ellos no vuelvan Ese tipo de cosas Sin juego yo en el Map Pro ¿Vale? Y Y Aldeanos no me ofrece nada de eso O sea el ataque es más hacia delante Del cual abusa El 90% de los jugadores En el Map Pro El aldeano lo que hace es Coge una bola de bolos Se la pone aquí arriba Y la tira Y dice Bueno Que me cuenta Una bola de bolos Que la tira delante tuya Y no Atacas hacia delante Con un puñetazo No Si no estás pegado A Aldeano Pegado No te da el ataque es más hacia delante O sea Tanto Megaman Como Aldeano El ataque es más hacia delante Me lo han cambiado Y yo me he quedado Hostia tío Que raro el ataque es más De verdad Eso sí Te la puedes poner En un piso superior 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 ¿Vale? Puedes coger la bola Ponerla Y tirarla hacia abajo Entonces sí Ahí sí mola ¿Vale? Pero no lo veo En competitivo De verdad Aldeano No lo veo O sea Está guay Es un personaje que mola Dentro del map Pega bastante Eso sí No lo niego Pero Pero no lo veo En competitivo Para nada O sea Pero para nada A lo mejor después llega la peña Y me calla la boca Diciendo Pues no Si es que no era competitivo Pues mira la peña Como se lo coge No sé qué Ojalá Pero Yo ahora mismo Como lo probé yo ayer Dios Es que no Vale No A la A Si lo hemos repetido A la A Se ponen los puños de boxeo Y empieza a Pegar puñetazos Infinitos Esto es muy chulo Me gusta el efecto Y los golpes que da Y los golpes que salen Está bien ¿Vale? Eso sí me gusta mucho Tiene Tiras chinas Tiene Lo de talar Lo de Plantar un árbol Regar Que salga el árbol Que se caiga Eso es Horrible O sea Jugué con 4 jugadoras Con aldeanos E intenté plantar Un árbol Un Maldito árbol Y no pude No pude Es que es imposible Es imposible ¿Por qué? Porque tú cuando plantas Se queda La La El Simbolito De la semilla Ahí plantada Y tienes que ir hasta allá A regar otra vez Y tienes que ir hasta allá A tarar el árbol No se puede plantar en otro sitio Me parece Lo intenté Pero no sé por qué No sé si era porque Me estaban inflando a hostia O porque no podía Pero es que no podía Plantar en otro sitio O sea Es una habilidad Rara Puedes cavar ¿Vale? Hacerle el B abajo Alguien que tiene cerca Y meterlo bajo tierra ¿Vale? Sí Guay Pero tampoco es Una barbaridad Se queda un ratito ahí El adversario Y se sale solo O sea No No es tan Nada Minum En fin Algo extraño Lo que sí mola Es la habilidad de coger Y guardarse cosas Eso es la hostia Eso sí es verdad Lanzó Una Samus Una pelota A esta Que ya tira Cogí Le di a la B Y la gente ¡Oh! Coño! Nos quedamos pilladísimos Y cogí Se la lancé de vuelta Se cruzó un Pikachu Por medio Y se llevó una opción Y se fue a la mierda ¿Vale? Eso mola Y sobre todo El Kao me lo tienen a mí Obviamente No se lo van a dar a Samus Porque sea su ataque Todo además está bien ¿Vale? Eso sí mola Pero No lo veo competitivo Tío No es un personaje Que diga ¡Buah! Tiene mucha versatilidad Es fácil de usar Puede volver fácil Tiene buena recuperación Tiene ataques medianamente fuertes No Es rarísimo Es rarísimo Más personajes ¡Buah! 20 minutos Más personajes que probé Bowser Ese que está ahí Bowser es la hostia Lo quería probar Porque le cambiaron Todos los movimientos Era mi objetivo principal En este evento Era probar a Bowser A fondo Porque habían cambiado Todos sus movimientos Habían cambiado Todo lo que hacía Y dije Voy a probar a Bowser Voy a probar a Bowser Y sí señor Sí señor Bowser Qué puta alegría me ha dado La verdad Después del vicio Que le estoy dando Al Mario Kart 8 Con Bowser Y ahora me lo cambian A MAPRO Para que sea un mejor personaje De verdad Bowser se está convirtiendo En uno de mis personajes favoritos La verdad es que Mola mucho Mola bastante ¿Eh? Ahora ya no corre Arrastrándose por el suelo Que persona salvan que esa Ahora ya corre como tiene que correr Un personaje Joder Para adelante De pie y a saco Le han cambiado Todas las formas Se le han cambiado Todos los movimientos Han sido retocados un poco Ahora tiene un aspecto más Bowser Tío Más atlético Eso sí es verdad Es más atlético Se nota que le han subido Un poco la velocidad Pero no es una cosa muy extrema O sea la gente decía Buah tiene la misma potencia Pero le han subido la velocidad Pero bueno ¿Qué es? Qué va qué va Le han subido la velocidad Pero comparado con otros personajes No, no O sea En una partida estaba jugando yo Contra un Sonic Y no O sea Al Sonic lo acogía Lo lanzaba así Pero primero píllalo ¿Vale? O sea es que no O sea es un personaje lento Sus agarres son lentos Sus ataques son lentos Vamos El ataque es más hacia adelante Le han cambiado completamente Ya no da el cabezazo Que daba Ahora De hecho Apareció en el primer trailer Aparece como Se tira hacia adelante Con las dos piernas Y da una doble patada Hacia adelante ¿Vale? Ese es el ataque smash De Bowser hacia adelante Ahora mismo Adelante Hace eso ¿Vale? Y me gusta Porque ahora tiene más rango Creo que un poquito menos Que el cabezazo de siempre Pero oye Llega más lejos Y la verdad es que mola ¿Vale? El ve adelante Lo pilla Y le hace Lo coge Y le hace lo de ¿Cómo se llama eso? No sé Se lo pone aquí en la panza Da la vuelta en el aire Da el taponazo Con la panza Eso vuela un montón Vuela una barbaridad El de abajo Sigue siendo el culetazo Todas las batacas Son iguales ¿Vale? Pero excepto el alante Que le han cambiado eso Y se le nota más rápido Se le nota más ágil Se ha visto la diferencia La verdad es que yo le veo Una gran diferencia Entre uno y otro Y mola un montón Bowser para mí Si tengo que elegir un Yo siempre he sido de Ganon En Mavro Como personaje pesado Y que mete mucho Siempre he sido de Ganondorf Pero creo que en este Mavro voy a ser de Bowser Porque la han cambiado mucho Y mola bastante Mola 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 mucho La verdad ¿Más cosas? Más cosas Más personajes que he probado He probado Green Ninja Green Ninja es un personaje Difícil de usar Pero por muchos aspectos O sea Green Ninja es Complicadísimo de usar Tiene Tiene tantas cosas Que es muy versátil Eso sí Se puede usar Puede usar Ataca de rango Se protege Te bloquea Te hace de todo Te la lía parda En fin Es difícil de usar Eso sí Es complicado Es como un shake Que a primera hora No puedes ir ahí de guay A enfrentarte contra un Bowser Contra un Donkey Contra un DDD Cara a cara Porque te dan un masazo Y te mandan al otro punto del escenario Un momento Recordamos que Green Ninja Es un personaje Ligerísimo Tipo Sonic O sea que Ninja Pesa lo mismo que Sonic Más o menos Y de tres hostias fuertes Te mandan fuera Tened mucho cuidado con eso Por eso le han puesto Diferentes Habilidades para escapar Como el sustituto Como En fin Su 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 recuperación Es en dos golpes ¿Vale? Es igual que la de Pikachu La de Pikachu La de Pikachu La de Pikachu La recuperación Ve arriba Hace Pla Pla Pues Green Ninja Básicamente lo mismo Solo que un poquito más lento ¿Vale? Se puede mover en dos direcciones Puede moverse en 90 grados Si quiere Un poco más cerrado Puede moverse como quiera ¿Vale? Eso está guay Para la hora de escapar O la hora de volver Que podamos esquivar a alguien Que venga hacia nosotros A la hora de volver Eso está guay ¿Vale? Eso está Eso está muy bien ¿Vale? En Green Ninja me ha gustado mucho eso Los Surikens molan mucho Los Surikens molan bastante Y los agarras también Parecen bastante fuertes Los agarras del Green Ninja No lo probé mucho Solo lo probé una partida Fue en 3DS No puedo comentar mucho más Pero Si os gusta Shake Si es vuestro Main Del juego Shake Green Ninja os va a encantar Eso lo digo así Si os mola El estilo de Shake Green Ninja es básicamente lo mismo Pero en rana ¿Vale? Mola un montón Mola una barbaridad ¿Vale? ¿Más personajes que he probado? Pues por supuesto No podéis irme sin probar A mi main Del Brawl Que es Sonic No han cambiado nada Eso es igual O sea Yo lo he visto igual Le han cambiado alguna Estética A la hora de hacer Algún contraataque La doble patada hacia arriba Le han puesto un efecto Hacía a los lados muy chulos Cuando la hace Pero En términos de fuerza Velocidad Es el mismo No han cambiado absolutamente nada Sigue volando de dos hostias Pero Tiene una velocidad que a la caga O sea Yo con esa gente Que no O sea No sabía jugar Que llevaba un tiempo sin jugar y tal No me olían Gané Tras dos partidas con Sonic ¿Vale? Que llevábamos a Sonic Como nos reventábamos a la peña Era Patada trasera en el aire Y salían volando Porque quitaba bastante La verdad Era un golpe contundente Y Y mandaba a la gente fuera Sigue estando igual ¿Vale? Ha cambiado un poco Que la forma de Super Sonic Con la bola Smash Se controla un poco mejor No es tan Le doy un poquito Y se va No Es más Se puede controlar bastante mejor ¿Vale? Luego Me he dado cuenta yo Que sí Eso sí Tienes que pillar buena velocidad Para poder mandar a la gente fuera La cogí dos veces o así Las bolas Smash Y Y la verdad es que Mola Mola Y Super Sonic Se decía Y Super Sonic Time Lo escucháis en el fondo Entre el La gente pegando voces y todo Mola un montón ¿Vale? También tiene un nuevo color Sonic A la hora de cambiar El color Le vi que tenía el normal El típico Con las brazaletas rojos El típico Con las brazaletas amarillas Que son una especie de Una joya No sé Es raro Y uno que es blanco Tiene el pelo blancusio Y en fin Es blanco Parece silver Y está bien Está bien No sé Son cosas que van cambiando De un juego a otro ¿Qué más probé? ¿Qué más probé? ¿Qué más probé? Mega Man Bowser He dicho Greninja Sonic Bueno Jugué Bueno Hay mucha gente Que probó muchos personajes ¿Vale? Pit está Cambiedísimo No lo he probado Pero han jugado contra mí Bastante Pit Y está muy cambiado La verdad Por lo que me han dicho Mola Está bien los cambios No es que haya sido Un downgrade De ese personaje ¿Vale? No lo han hecho No lo han nerfeado ¿Vale? No han dejado Pit sigue siendo Lo bueno que era Por lo que he visto Lo que pasa es que eso Que ahora no puede volar Todo lo que quiera ¿Vale? Ahora no puede Venga Me voy Hasta luego Ahora es más Un poquito menos bestia A la hora de Recuperarse Que puede recuperarse De donde le saliera El En fin Pero bueno Por ahí La selección De personajes No me preguntéis Por Lucario No me preguntéis Por Charizard Porque no estaban Porque todavía No se ha descubierto Cómo acelerar A esas mega evoluciones Por lo tanto No están en la demo No me preguntéis Por Peach No estaba en la demo ¿Vale? Raro Marth Si estaba en la demo Estaba Link Estaba Olimar Olimar La han cambiado También un montón A mejor O sea Todos los personajes Que han hecho estos cambios Tan burros Lo han mejorado un montón Me gusta mucho Que estén nivelando Muchos personajes La verdad Ah bueno Little Mac Qué decir De mi amigo Little Mac Por último Ah Buf Little Mac Es una burrada Es una burrada Con la copa en pino Pero Pero burrísimo Burrísimo O sea Está OP Pero para rentar Lo tienen que bajar un poquito Porque en tierra O sea Cuando está en tierra Eso es Eso es Eso es Pero bueno Unas tortas Tío Pero bueno Está súper guay Pero cuando está en el escenario Cuando aparece por primera vez En el escenario Está con el mono este Bueno Con el abrigo este Rosa Que le caracteriza Cuando entrena Y coge Y se lo quita Eso está muy chulo Pero aún así Ya os digo Que mete Pero lo que no está escrito O sea No es normal Ahora En escenarios lisos Como te pongas Little Mac En un escenario Que vuela Que se mueve Que se cambia Y todo Olvídate De ganar ahí Es imposible Porque yo me lo cogí En ese escenario Y fue como Dios Ahora qué hago O sea Cómo vuelvo Cómo No vuelve nada O sea Si os imagináis El Fox Fire Este El V arriba de Fox Pues es Dos tercios de eso O sea Es que tiene una recuperación asquerosa Si Si se enfrenta a Little Mac Con un personaje Que sea Aunque sea en destino final Aunque sea en un nivel Vale Si se enfrenta con alguien Que se va a esquivar Que sepa cómo funciona Y Sea de mucho De agarrar Y tirarlo fuera Y encima Ir a por él Cuando está fuera Para que no vuelva Ni de coña Little Mac No está OP Pero si ahora uno Una persona Que no quiera saltar Fuera del escenario A ir a por nadie Y te quieras quedar En el escenario Tranquilito Ahí sin moverte Ni nada Little Mac Te folla Es así Little Mac Contra personajes Ágiles Y rápidos Y En fin Livianos Que no lo toquen mucho Que sepa esquivar Y tal Por ejemplo Contra un Green Ninja Yo diría Que no puede durar mucho Little Mac Con esto del sustituto Yo creo que no Cuestión de Probar ya el juego En competitivo Pero Está OP Pero A la vez Tiene muchas debilidades Tiene Muchísimas debilidades Pero Para alguien Que quiera Dar dos puñetazos Y mandar a la gente fuera Little Mac Es tu personaje La verdad Tiene muchas debilidades Pero mucha fuerza en tierra Es increíble Mete un montón Es una barbaridad Lánzalo hacia arriba Cógelo en el aire Revientalo en el aire Porque en el suelo No lo vas a tocar Es que no lo vas a tocar Te va a moler a palos Va a empezar a darte puñetazos Y como te cargue la barra Y se Le emitió Me emitió uno O sea Tenía la barra entera Tiene yo Dos o tres por ciento No sé si era Me emitió la Soryuken Esta hacia arriba Al Bowser aquí Y la mandíbula Por culo al Bowser Y me quedé Tío Pero que abuso es este Tiene que tener muchísimo cuidado Cuando tenga eso cargado Porque te lo va a lanzar Va a buscar El momento idóneo Para lanzarte Y tienes que esquivarlo Como sea Porque es que te mata Con un golpe Eso Entras contra tres Uy entras contra tres En tres vidas Esto de los De los torneos Tres vidas Tres vidas Eso Está OP Eso sí Cuando muere Si tiene la barra Esa carga Cuando muere La barra se le quita ¿Vale? Desaparece Tiene que volver a cargarla De nuevo ¿Vale? Es lo que tiene Si no sería demasiado OP Si guardar el KO Es el ataque del KO De matarte de un golpe Cuando muere Y si sería demasiado OP Pero bueno Por suerte No está tan OP Como eso Así que bueno Es la más aventura En tres DS Que es el último que me queda Que llevo media hora aquí hablando Sin me perder ni un vaso de agua y nada Es más aventura Mola un montón Es una locura Es moverte por un laberinto Que cambia en cada partida Tienes que ir corriendo Matando a bichos Cogiendo un montón de powerups Que no tiene ni puta De lo que estás cogiendo Y venga a matar Y venga a matar Y venga a matar Y pa 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 Y correr para adelante Y para abajo Y empezar a coger objetos Empezar a coger de todo Y enfrentarte contra la CPU Porque era Era más aventura Solo puedes probarlo Solo puedes probarlo con una consola ¿Vale? O sea Estaba jugando contra la CPU Y era difícil perder La verdad Porque la CPU Uno se cogía absolutamente Casi nada Y tú te ibas súper cheto Después de la batalla Y los fundías a hostias ¿Vale? Con todos los powerups Que te habías cogido ya He visto también Que por muchos powerups Que te acojas Si alguien es bueno Te puede reventar O sea Ten cuidado también con eso ¿Vale? Y nada No tengo más que decir Demapro Una pasada de juego Una pasada de verdad Mi mensaje final Para la gente Es Os lo voy a comprar seguro Y no una Sino las dos versiones Te lo digo ya O sea El que me venga diciendo No me voy a comprar la 3DS Y me voy a comprar la de Wii U No lo vas a hacer Porque te vas a ansiar Seguramente Estás viendo a tu amigo a jugar O yo por mi canal a jugar O gente por YouTube a jugar Y al final te la vas a comprar Y cuando veas la diferencia de gráficos Que hay con el de Wii U Te vas a comprar el de Wii U también ¿Vale? Las Amiibo Ya hablaré de ellas en otro vídeo También se pueden usar En una y otra consola Así que Vas a caer Y te vas a comprar Así que No ¿Vale? Así que nada Un saludo Se despido Gracias por estar conmigo Media hora Más de media hora Creo que es uno de los vídeos Más largos que he hecho Explicando largo Así que nada Gracias por estar aquí Adiós A todos Adiós ¡Gracias!